Pollo escabechado con cebolla fuentes de ebro y miel Para empezar doramos el pollo salpimentado en una sartén con aceite de oliva virgen extra Mientras preparamos el escabeche Para ello cortamos la cabeza de ajos por la mitad Picamos la zanahoria en daditos y la cebolla en juliana bien fina Sacamos el pollo de la sartén cuando esté bien doradito Y en ese mismo aceite lleno de sabor ponemos el laurel, una ramita de romero, granos de pimienta, el vinagre, el vino blanco y un poco más de aceite de oliva virgen extra Añadimos la miel, removemos para disolver e integramos todos los sabores Es el momento de añadir los vegetales cortados, ajos, cebolla fuentes de ebro y zanahoria Tapamos y pochamos las verduras para que reduzcan su volumen, que son todo agua Bajamos el fuego y volvemos a meter el pollo bien repartido por toda la olla Cocinando a fuego muy suave durante unas tres horitas más o menos Luego lo dejamos reposar como mínimo, como mínimo de un día para otro Cuanto más, mejor Para hacer el alioli montañés, hacemos un alioli clásico con huevo, un diente de ajo, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal Sí, ya lo sé, es una ajonesa, no es un alioli, pero también nos vale Cocemos la patata en el microondas, envuelta en papel film durante unos 5 o 6 minutos Después la pelamos y la chafamos bien Cuando esté más o menos fría, la mezclamos con el alioli y lo reservamos en la nevera, que lleva huevo y hay que tener mucho cuidadín Para emplatar, servimos el alioli en la base Ponemos los trozos de pollo encima, añadimos unos trocitos de la verdura del escabeche y salseamos generosamente Una piparra será la corona ideal para este maravilloso guiso ¡Buen provecho y que viva el escabeche!